¿Cuál es una razón estúpida para terminar con Ali? Pero estúpida, ni siquiera fuerte. Que no se lave la co... Existen diversos motivos por los cuales tú decides alejarte, ¿no? Decides separarte, decides decir hasta aquí nomás, yo ya no puedo con esto, no puedo contigo, estoy harta. Decides rehacer tu vida, meterte al gimnasio, ponerte más rica y luego pasar delante de él y decir ¡Ah, lo que te perdiste! Y él va a decir, ¡Ah, me lo perdí pero me lo comí! ¡Ja, ja, ja! Y ahí entrando en un debacle, ¿no? A ver, ¿quién tiene la razón? Pero, buenas o malas, hay razones estúpidas. Como hablar con un ex mientras estás con una persona, tener un mejor amigo por mucho tiempo y pasarse de toqueteos, ¿no? Y a tu pareja no le gusta. ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Qué está pasando? ¡Eh! Mucho te relaciona con él, ¿qué pasa? Aléjate de él. ¿Y tú, cojuda, te alejas? Yo lo digo porque yo también he sido, ¿no? ¡Oye, ¿qué pasa con esa chica? ¿Es tu amiga? Sí, claro, es mi amiga. Entonces, ¿por qué mucho? Y yo decido siempre la tranquilidad, ¿no? Porque si una mujer está tranquila y contenta, tú vas a estar tranquila y contenta. Sí, está constantemente echándote los huevos. Tú no vas a estar feliz. Vas a estar estresado y se te va a caer el palo. Y la gente se va a reír y te va a decir, ¡ja, vegeta! Piensan que no, que es hereditario. No, es estrés, concha. Para sumar de acá, invito a los centros dermatológicos, a las clínicas capilares, que por favor, me den canje. Estoy harto de estar mierda. Estoy harto de ser el vegeta de la comedia. Estoy harto ya. Pero aún así, existen razones lógicas y a las cuales que yo puedo compartir y decirte, sí, amiga, tienes razón. Sí, amigo, tienes razón. O no. Así que vamos a comentarlas en el siguiente transcurso de este video, ¿no? No hablo mucho ya acá. ¿Qué quieres que te diga? Estoy cansado. Hace calor y estoy en saco. ¿Qué dices? ¿Qué te pelearías con un casi algo? O algo que arruinaría una cita, ¿no? ¿Pretexto o qué cosa? No sé, acá dice... ¿Algún pretexto para...? Para terminar un casi algo. Ah, ok, ok. Terminar de pelear. Porque, por ejemplo, acá dice... Porque me celó siendo nada. ¡Chucha tienes! Si no somos nada, ¿para qué me celas? Solamente eres un casi algo, ni siquiera... Eres algo... Es algo que ni siquiera sé si va a ser o no va a ser. Ay, carajo, esta juventud, carajo. A mí me escriben muchos que están tristes, que no saben qué hacer con su casi algo, que lo extrañan, que no saben cómo cambiar al casi algo con su ex y no sé qué tanta vaina. Mamita, papito, haz otra cosa más. Es productiva. En lugar de... Si ya no quiere tocarse algo o nada contigo, púscate otro. Claro, y tampoco... ¡Y puta! Escribas a sus amigos cuando estén tomando, porque lo único que va a hacer él es llamarte constantemente toda la noche. Ay, ay, ay. Y al otro día que se dé cuenta que te ha llamado en completo estado de veredad, se le va a caer la cara de vergüenza y te va a pedir disculpas. Evítense, evítense esos roches. Esos roches, hermano, evítense. Porque qué vergüenza. Porque lo vi con su ex abrazados mientras salía conmigo. Ese no era un casi algo, tú eras el pañito de lágrimas. Eres esa salía, eres ese clavo que no sacó a ese clavo. Clavo mal martillado todavía. Exacto, o sea, ese clavo está chueco. Está atorado. Clavo no lo vas a... Tú eras clavo de madera y ella de acero. Ay, ay, ay. Con taladro. De calamina. De calamina, de calamina. De calamina. Eres para colgar cuadros, eso es finito. Eso se lee. A la mierda. Me molesté porque siempre dice que va a dejar de tomar, pero sin embargo sigue tomando. ¡Uepa! Uno borracho. A un borracho no lo puedes cambiar. Y si es norteño, peor todavía. Así que pierdes tu tiempo, hermano, la verdad. Yo jamás digo que voy a dejar de tomar porque ya lo hice una vez y dejé de tomar dos años y fue la peor decisión de mi vida. ¿Ah, sí? Debe ser muy complicado, hermano. Sí, porque está en mi naturaleza, en mi sangre. No digo que soy un alcohólico, pero sí me gusta degustar algunos tragos con mis amigos. ¿Unos tragos nada más? Y terminar cantando. Y en el paraíso, yo caí en tu hechizo. Te apareciste entre las flores, me confundiste con tus olores. Me confundiste con tus olores. Me confundiste con tus olores. Luego me hiciste sentir amor. ¡Qué bien fingiste que me querías! Nosotros ya lloramos cuando mentías. Ya ves, mi amor. Oye, serpiente, yo quiero mi amoliente. ¿Cómo que oye serpiente y yo quiero mi amoliente? ¿Así no es? Ay, Dios mío. ¿Por qué no sabes decir las cosas y oculta cosas que molestan? ¿Me lo estás diciendo a mí? Yo no... No, yo no te conozco. No sé quién eres. Ah, porque no sabes decir las cosas y oculta cosas que molestan. Ahora, ¿pero por qué tienes que estar exigiéndole que te muestre? ¡Dime, pues, dime! Pero si solo somos casi algo, nada más. Dime. ¿Para qué? Dime. Yo quiero saberlo todo. Yo tengo que saberlo todo. Porque si no lo sé todo, entonces ¿cómo me compro todo el paquete? Tengo que saber todo de ti. No, no, no. Cosas que te gustan, que te enojan. Eso sí te puedo contar, pero de otras cosas no te puedo contar. No me cuentes. No, no te puedo contar. Terminamos. ¿Pero cómo vas a terminar? Si ni siquiera... Claro. Mejor déjame hablar. Voy a volver conmigo. Ay, vas a llamarlo. Chistes internos. Pensé que todo iba bien y me dejó de hablar. Ja, te aplicó el ghosting. Me cansé, lo bloqueo. Procedo a bloquear. Hace poco me dijeron el concepto del love bombing. ¿Qué es eso? Es cuando demuestras un culo de interés al principio y luego de la nada dejas de sentir y te deja de hablar. Entonces tú confundes esta persona. ¿Low qué? Low bombing. ¿Ya? Yo no sabía que era eso. ¿Tú fuiste a un low bombing? No, no he sido el low bombing. ¿Te hicieron el low bombing? Han hecho el low bombing. ¿Sí? No. Capiz. ¿Cómo? Dicen que el bandido soy yo. No, no, no. Ese es solamente un personaje. Cada experiencia. El personaje, el Brian Steven, es así. Cada experiencia. Brian Álvarez, es otra cosa. Cada experiencia. Me enseñan quiénes son ustedes en realidad. Son varias experiencias. Oye, conchete. No me quemes. No me quemes. Dice, hace años la que era mi pareja salió con su ex y ella subió foto de ambos. Posdata, también la visitó por su cumple. Yo creo que no puedes tener amistad con una ex reciente. No. No, no hay forma. ¿Una de hace años? Puede ser. Quizás, depende de cómo hayas terminado. El grado de intensidad que hayan tenido. Claro. Los años. Ajá, ajá. Pero si no, súper rara. Innecesaria la mierda. Sí, sí, sí. Es bloqueo nomás. Porque le pedí que me diera una manzana como disculpas y no recibí su disculpa. O sea, encima que quieres que te pida perdón. Porque tú quieres que te pida perdón. Quieres una manzana. La manzana está cara, hermana. Ahora la fruta ha subido. Ya, ya, ya. Ahorita te doy tu manzana. Te doy tu manzana. Ven, 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 ven. Aquí está, aquí está. Qué bárbaro, de verdad. La gente es bárbaro. Me molesté porque subí una foto de un mancalato. No. No. No sé, qué tan. Creo que. Un poquito exagerado, creo yo. No sé, no sé, no sé. Si, si, si la persona con la que salgo sube una foto de un huevón calato. Ya, pero eres, es tú casi algo. No es nada. Están saliendo, están saliendo. Es nada. Ahora, depende de quién haya subido la foto también, pez. Un mancalato. No sé. Está raro. Si, si subió de Brad Pitt. Brad Pitt no sabe ni siquiera su existencia. Está raro. Está súper raro. Ahora, subió de su ex, ¿no? Ahí sí, preocúpate, hermano. Porque me dejó ahí esperándole un buen rato y todavía en el callao. Llego tarde. Llego tarde. Ahora, pueden pasar muchas cosas. Pasa. Sí. El problema es que llegue tarde. No veo el problema. Tú sí puedes llegar tarde. Pero él no. Es claro. Un rato. Eso sí me molesta. Un culo. ¿De qué? De que tú llegues, tú puedas llegar tarde y a ella, ¿no? Claro, que ella pueda llegar tarde y a ella. ¿Y tú no? No. Ok. Me has hecho esperar 10 minutos. A veces yo te espero una hora. Pero. A veces yo espero una hora y no me ves quejándome. Pero eso ya pasó, Brian. Estoy hablando desde ahora. Pero son 10 minutos. Igual, acá estas zonas peligrosas me pudieron haber robado. Acá te he esperado una hora y. Pero tú eres sobra y yo soy mujer. Ah, ¿vas a aplicar tu machismo de mierda? Sí. Ah, ok. Cuando te conviene lo aplicas. Me pudieron haber robado, Brian. A mí también me pudieron haber robado. Pero tú te puedes defender y yo no. Soy una mujer súper delicada. Puede ser que tirando me digas pégame. Puede ser. Puedo que me digas ahorcame. Puede ser que me digas ahorcame. Puede ser que me mires a los ojos y me digas eso es todo lo que tienes. Puede ser. Ah, ya, ya. Ya. Qué bárbaro. Qué bárbara, de veras. Qué bárbara. Eso es todo lo que tienes, Brian. Eso es todo. Ya. Destruyeme el riñobo. Vamos a boxear. Qué mierda. Porque el día de las flores amarillas le mandó una imagen de una florcita a su amiga y a mi nada. Es que yo ya no entiendo, de verdad. Yo ya no los entiendo. Váyanse bien al carajo, de verdad. Es su amiga, hermana. Es su amiga y si quieres le da una foto calato, que se yo. Es un pinche problema. Pero contigo apenas se están conociendo. Apenas. Y eso todavía. Gente loca. Ay, Dios. Es una imagen. Encima yo pensé que le habían mandado flores de verdad. Pide algo. Pide que te llegue. Eso tienes que pedir. No una imagen. Una imagen para cualquiera. Esta es buena. Porque mi pareja ve grupos de Telegram donde salen puras calatas y mandan hasta videos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Ya es su pareja? Su pareja es. No, pero ya es una falta de respeto. ¿Es una falta de respeto? ¿Por qué? Porque ya es su pareja. Ya. A ver, si a mí me mandan fotos de calatos, ¿te va a gustar? No, es un grupo de Telegram. Nadie le está mandando directamente a él. ¿Y qué hace él en ese grupo? ¿Se puede salir? Mirando. ¿No? Mirando. No, 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 no. Mirando. No, no, no. A mí me parece muy mal. Yo de ella debería haber salido hace rato. Listo. Salgo del grupo de Telegram. ¿Ya? ¿Tú crees que no voy a ver porno en mi celular? Pero ahí hay un hombre y una mujer, Ryan. ¿Ya? No solamente una mujer. Estás haciendo hambre, aparte. ¿Por qué no me pides una foto a mi calata? En lugar de estar viendo a otras. ¿Ah? Si tanto dices que me quieres, ¿por qué no me pides una foto a mi calata? Pues no mandas. ¿Quieres ver una calata? Pídeme la foto. No mandas. Te dice que eso es muy vulgar. ¿Por qué me tienes que estar pidiendo si me tienes acá, estúpido? A veces no te tengo acá. Es muy vulgar. Yo no le veo problema, la verdad. Mira. Mira, yo me entretengo con eso. Tú. Tú cuando ves tus novelas. Ya. Y dices, ay, ¿cómo quisiera un amor así? Ya. ¿No estás fantaseando con el protagonista? Un amor, se dice. Un amor. No quiero un amor así. Yo no quiero un amor así porque ya lo tengo en la casa. Claro. Ok, ya no quiero un amor así porque ya lo tengo en la casa. Pero ¿qué culpa tengo yo de que mis instintos primitivos me lleven a ver esos videos? Ay, ay, ay. A tener deseos carnales con otras mujeres. Que mi mente me traicione pero mi cuerpo no. Ay, ay, ay. ¿Tu mente? Mi mente. Ay. Si, nada de malo. No es nada de malo entonces. Que nos traicione la mente entonces. ¿Está bien que nos traicione la mente? ¿Está bien que nos traicione la mente más no el cuerpo? Como dice un gato negro o como dice mi gran Blackie, tócame con los ojos. No sé, hay opciones divididas. No sé, yo la verdad no sé. A mí sí no me gustaría y no lo haría tampoco. Sería muy, muy pata. ¿Cómo va a estar mirando otros ojos? Saludo para la gente de la paja, Armin. Mi mejor amigo en mi cumpleaños estuvo a otra sentada en sus piernas. Ok, chucha, te pasa. ¿Te molesta como mejor amiga o te molesta que tú o a mi mejor amigo tenga una flaca? No, que tenga flaca, pero sin embargo sentó a otra flaca en sus piernas. ¿Eso te molesta o cuál es de las dos cosas? Fuera, mierda. Fuera, mierda. Porque le pregunté si iba a tomar y me dijo que no. Llegando al lugar le volvió a preguntar y me dijo que sí. Es que cada vez me convenzo más de por qué la gente está soltera. Oye, tía, que me preguntan qué estúpide esto. Oye, ¿vas a tomar? No. ¿Estás seguro? No, no. No, no. ¿No vas a tomar nada? No. Oye, ¿vas a tomar? Oye, el tono está bien. Sí, ¿vas a tomar? Sí, creo que sí. Pero me dijiste que no ibas a tomar. Oye, pero me ha provocado una chelita. No, no, no. Tú me has dicho que no vas a tomar. Me estás mintiendo, entonces estás jugando conmigo. Que estás jugando conmigo. Me dices una cosa, entonces así va a ser siempre nuestra relación. Que me vas a decir una cosa y al final vas a hacer otra. Es así, siempre va a ser esa nuestra relación. Dime de una vez si realmente te interesa o no. O también me vas a decir no sé. Me vas a decir ahorita sí y mañana me vas a decir no sé. Dime de una vez. Flaca. Dime si me vas a publicar en Instagram o no. ¿Vas a subir la foto o no? Flaca, de verdad te voy a recomendar. Hazte ver. Medícate, me envidia. ¿Por qué? Solo me provocó tomar, ¿me entiendes? Iba a pedir agua, babosa. Ya, no sé. Iba a pedir una coquita. Pero ya. Vete, me voy a pedir. Ala, qué intensa. Vete. Ah, madre. Sí debe haber. Yo la veo. Vete, de verdad. Te juro que me has traído un recuerdo bien pendejo. ¿Qué hablas? Ay, no te cagaron. ¿Se publicaron o no? Ala, amiga. Me has traído un recuerdo bien pendejo. Estás muy mal, amiga, por eso. Comenzó a doler la cabeza. Acá te agarraron, ¿no? Te agarraron. Dime, ¿no? ¿Me vas a...? No, no, ya basta. Me dolió la cabeza. ¿Por qué? ¿Porque yo te causé el dolor de cabeza? ¿Yo te causé el dolor de cabeza? O sea, no soy nada para ti. ¿Solamente soy un dolor de cabeza para ti? ¿Qué clase de amor sientes por mí? Estoy harta. Te voy a dejar. Por favor. No, no te voy a dar el gusto. Me dolió la cabeza. Me estresé, güey. Soy buena actriz. Contratenme. Voy a dejar abajo mi número de contratos. Vamos a parar. Ya, pásale al otaku, pásale al otaku. No soy engreída. Y una vez fingí enojarme con un saliente, me dejó caminando sola y se fue. Por intensa, ¿ya ves? Seguro le dijo, ¿qué? ¿Me vas a dejar caminando aquí, sola, en la calle? ¿Me vas a dejar? Sí, te voy a dejar sola en la calle, caminando sola. Eso no se hace, eso no se hace. ¡No me sigas! Oye, espérame. Era bromita. Me trajo otro recuerdo. ¡Era bromita! ¿Qué no sabes de bromas? ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Cómo me vas a dejar sola en la madrugada? ¿Por qué no me sigues? ¿Por qué no me sigues? Porque... ¿Querías irte? Es que no te interesa, porque ni siquiera te tomaste el atrevimiento de ir. Voy a seguirme, para ver cómo estoy, porque me pueden robar. Estoy en toda la avenida, aquí solita. Con mi celular y mi billetera y todo. Me pueden robar, Brian. Te pedí un taxi, ¿no? ¿Qué hiciste irte? ¿Por qué no puedo ir sola en el taxi, Brian? Me pude hacer algo. Vamos, te dejo en tu casa. ¡No! No quiero nada de ti. Me puedo ir sola. Soy una mujer sola e independiente. Ya, listo. Entonces, vete sola. ¡No! Porque me pueden robar, también te pasa dinero. ¿Puedes llamar a mi amiga, por favor, para que me recogas? ¿No tienes tu celular tú en la mano? ¡No tengo saldo, Brian! ¡Hala, qué miserable! ¿Te puedes recargar si tu saldo? Mejor te doy 20 y te vas. ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Que con 20 soles le vas a convencer, Brian? Me duele más 100 y larga. Me ofende, pero lo acepto. Me duele la barriga. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! La fe era increíble. Sino que también me estoy dando cuenta que te estaba con un culo de mujeres así. ¿Quieto? ¡Qué bárbara! Es que ya creo que se nos pegó su personalidad. Como hemos visto tantas por acá. ¡Tranca! ¡Dice! Porque después de insistir tantos años, pospuso nuestra primera cita. Ja, ja, ja. Es mi esposo. ¡Ah! A ella sí le funcionó. A ella sí le funcionó esto de... No lo hagas. Ok, ok, ok. Me voy a controlar, me voy a controlar. Me dolió la cabeza. Pero también puedo hacer el papel de una chica buena, que realmente quiere algo. Esas me dan miedo. Brian, yo realmente estoy enamorada de ti. Me importas mucho, Brian. Y te voy a mostrar que a mí sí me interesas. Te voy a demostrar que me interesas de verdad. Que esto no es un juego, Brian. ¿Cuánto quieres que te deposite? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dijo que se va a ir a Arequipa después de un día que me dijo para ser su enamorada. Ah, esa es la de pendejo. Le dijo un día antes que se vaya que quiere ser su flaco. Quiere ser mi flaca, sí. Y al otro día, como ya somos flacos, relación a distancia. Me voy a Arequipa. ¿Pero cuándo vas a volver? No lo sé. No sé. Pero te llamo, te llamo. Pero nuestro amor es fuerte y va a romper barreras. Te llamo, te llamo. ¿Me vas a llamar de verdad? Sí, te llamo, te llamo. Pero seguro. Sí, te llamo. ¿A qué hora me vas a llamar? Te llamo. ¿A lo que llegue? Más o menos a qué hora. Pues para estar atenta porque yo... Yo sé, es un viaje en bus. ¿Seis de la mañana? Me puedo levantar a las cinco. Me puedo levantar a las cinco. Y a las seis estoy conectada. Ya, te llamo a las dos de la tarde. Mejor. ¿Dos de la tarde? ¿En punto o dos y cinco, dos y diez? Dos de la tarde. Entonces almuerzo a la una para poder estar libre a las dos y hablar todo el día contigo. No podemos hablar todo el día. ¿Por qué? Porque estoy ocupado, ¿me entiendes? Recién me estoy y me voy a instalar y todo. Te llamaba unos diez minutos. Pero puedes dejar el celular en una esquinita y yo puedo ver todo lo que estás haciendo. Mientras tú ordenas tu cuarto. Quiero apreciar tu belleza, brother. Es que realmente quiero que esto funcione. Por eso te estoy metiendo harta importancia. Yo conozco una así que de verdad le digo, mana, medícate. ¿Qué me estás viendo, maldita enferma? Me molesté por una llamada que recibió de su amigo. Le llamó para ir a tomar. O sea, el hombre no puede salir. O sea, ¡ah, te vas a tomar! ¿Con quién? Con Franco. Pero tú ya sabes que él es mi amigo, es mi pataza del alma. Sí, sí. Anda nomás. ¿Pero estás bien? Anda, ¿no? Anda. ¿Segura? Sí, estoy bien. Bueno, me voy. Pero vengo temprano, no te preocupes. No, no te molestes en venir. Fíjate hasta el otro día. ¿Hasta el otro día? Sí, claro. Muy bien. Y tampoco te molestes en escribirme o llamarme. ¿Pero por qué? Si solamente voy a salir con tu amigo. No, es que vas a salir con tu amigo. Sí. ¿Por qué me vas a estar escribiendo llamarme? Pero para saber cómo estás, para poder avisarte que llegué. Yo voy a estar bien. Pero solamente... Yo voy a estar bien. Quiero avisarte que llegó bien. Yo voy a estar bien, ¿no? Ya, ok, me escribes cuando llegue. ¿De verdad estás segura? Sí, estoy segura. Ándame. ¿Y si me quedo? Si no, yo me puedo quedar contigo, no hay problema. Si quieres quedarte, quédate. Si quieres irte, vete. ¿Pero tú quieres que me quede? No voy a decirte. Si tú me dices que quieres que me quede, yo me quedo. Escucha. No me vas a manipular. Si quieres irte, vete. Si quieres quedarte, quédate. Haz lo que se te dé la gana. Está bien. ¿Qué pan te gusta? Para tráete mañana en el desayuno. Chancay, traigo. Chancay. ¿Qué carajos es Chancay? ¿Ya me puedes decir? Sí, hay pan Chancay. Ay. Álame. Es cosa de tus vecinos. Porque cada vez que le escribía contándole algo, me respondía con un sticker de una chinita. Chancay. 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 ¿Solamente porque te respondía con un sticker? Chancay. ¡Guárdalos, babosa! Que ahora son muy importantes los stickers, ¿eh? Ahora sí te mandé. Ah, ese ahí habrá sentido que no le importaba lo que ella le estaba diciendo. De repente, ella se le habrá sentido así, pues baboso. Estoy diciendo. No te importa, ¿verdad? Por eso no mandas un sticker. Escúchame, ya no puedo. Vamos con el otaku. Me duele la cabeza con este abono. Me voy. Me voy. ¿Por qué me mandas un sticker? ¡Esta es la mierda! ¿No te interesa? ¿Ah? ¿No me quieres? Mándame un sticker de corazón. ¿Quién te mandó ese sticker de corazón? ¡Potame! Se confirma la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba. Si la gente no lo ha visto, ya saben que está en Netflix las tres temporadas completas. El arco de los herreros ya está completamente animado, así que deberían ir a verlo. Está. Si no lo han visto, el final de Shingeki no Kyojin, la segunda parte de la última temporada, también está. Pero esa está en Crunchyroll. Ya salió. Todos esperamos que dieran un final diferente al manga, ¿no? Un final un poco más correcto, un poco más séptico, un poco más para los fans. Pero no, le dieron el mismo final que está en el manga, pero cuando está un poquito animado, tú logras entender el por qué terminan así. Todos dicen, no, le vi a Alkerman, no, debió terminar en una silla de ruedas, bro. Es el único que se me echó cuerpo a cuerpo con un culo de gigantes. El único que ha matado más titanes que cualquiera. Y lo único que perdió es una pierna y un ojo. Y está postrado como un héroe de guerra. Como esos héroes de guerra que habían. Spy Family anuncia su película. Si no lo han visto, está en Netflix. Joyita, ¿eh? A mí me vacila. Y ya en One Piece. Terminamos por fin el arco de Wano. Bueno, salió la semana pasada y ya van dos capítulos de la nueva temporada que es Ed Head. Ya entramos al arco. Ya salió animado cuando Boa Hancock está así. Chucha, me mira, soy. O yo soy la emperatriz, soy concha. Mare, bájame o baja. Así me mates, causa. Porque le dice Barba Negra. Te voy a matar y me voy a quedar con tus poderes. Mátame, papi. Acá, mátame. Mi marido va a ser el rey de los piratas. ¿Qué chucha pasa? Mátame. Mátame, oye, pégame. Esos son varios de Boa Hancock, concha de su madre. Llega mi papi Rayleigh a decir, ¿qué chucha pasa acá? Que están tocando a la waifu. A la waifu de todos. Y se, Kurohige dice, bueno, no quiero mechar ahorita contigo, pecaos. No quiero mechar. No quiero nada, ya. Libérenlos a todos y me voy. Tranquilo. Y se confirman los cuatro nuevos Yonkong, ¿no? Que ya lo hemos visto en el manga, pero la gente que no sigue el manga y solamente ve el anime, que son Shanks, Kurohige, Mugiwara no Luffy y el gran Baggy. Que yo creo que Baggy va a ser nombrado el rey de los piratas. Porque tanta suerte tiene mi compadre, ¿no? Es como un presidente con gorro por ahí que llegó de la nada, ¿no? Como estos, todos los Outsiders, como todos los que ganan por el antifujimorismo y a ellos. Que llegan de la nada ahí arriba y dicen, ¿qué chucha pasa? ¿Qué hago acá? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué tan lejos? Y antes de irme, quiero decirles que Scott Pilgrim, que si bien es cierto no entra como anime, creo que sí, está animada en Netflix. A mí personalmente me encantó la película. No he visto la serie todavía, pero la voy a ver con ustedes. Si ustedes ponen, sí, Brian, voy a ver esa huevada, yo me pongo a ver. Con solo uno que diga, con solo uno. Ahí mismo, es el mismo momento que yo leo ese comentario y me pongo a ver. Porque la película me encantó, me parece de puta madre. Vayan a verla. Ramona Flowers. Yo quiero una Ramona Flowers que me anime a mecharme con siete huevones de la puta nada. Que tenga siete ex. Siete nomás. Porque ahorita ya vienen con ex como mierda, con un kilometraje bien avanzado. No, solo siete. Sé que pido mucho. Porque yo también vengo chancadito, ¿no? Con la batería así, un poquito desgastada, así, ¿no? Media inutilizable. Pero llego. Así que ya saben. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. En Netflix. Vayan a verlo. Te estoy pidiendo el divorcio porque se muera su mamá. Y voy a cagar de risa. Se murió mi mamá. Voy a ver mi historia. Estoy cansado, jefe. Si Macanaki tiene un trabajo en el gobierno regional de Trujillo. Siendo no sé qué de educación. ¿Por qué yo no? ¿Qué necesito yo para conseguir esas chambas? ¿De verdad? ¿Calatearme en la calle para que mi vida me vaya mejor? ¿Eso necesito? ¡Ah!